En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos 26 Ahí encontramos como fue que la Virgencita llena de gracia Fue concebida sin ningún manche de pecado ¡Buena Madre! Fue concebida, fue concebida Fue concebida, fue concebida ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Llena de gracia! ¡Oh Virgen Madre! ¡Oh Virgen Madre! ¡Nuestra abogada! ¡Nuestra abogada! Refugio dulce, refugio dulce ¡Pide la esperanza! ¡Aquí se inspiran, aquí se inspiran Todas las almas, todas tus almas ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Buena madre, bendita amos tu corazón Bendita eres María, llena de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Y teniste de bueno a todos nosotros Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las miembros Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres madre, bendita eres Bendita eresmiramente Soy tuve hermosa, soy tuve hermosa Llena y cargada, llena y cargada De aguas que nacen, de aguas que nacen De hermanidad Para la mar y te, para la mar y te Siempre hay gloria, siempre hay gloria Donde esperamos, donde esperamos Santa Victoria Con cita y acción, un reina del cielo Si no se se lava en la energía Si no acabas con el ministerio, resurrección, su prisión Si no acabas con el ministerio, resurrección, su prisión Si no acabas con el ministerio, resurrección, su prisión Con Jesús y María Con Jesús y María Gracias por ver el video